...los detalles de la historia y con las imágenes, además, Ayrton, adelante. Así es, buen día, compañeras. Nos encontramos exactamente en la cuadra 81 de la prologación Javier Prado, aquí en el distrito de Ate. Y justamente es en este punto donde las cámaras registran este fatal accidente, ¿verdad? La señorita Sheila Arias Sotelo, de 23 años. Ella se encontraba a bordo de su bicicleta camino al trabajo, que quedan unas cuadras, están aquí en un restaurante, según nos ha señalado la familia. Y en ese momento ella es impactada por una furgoneta, compañeras, que le quita estabilidad en un primer inicio. Y ella termina tendida en el suelo luego de haber sido impactada. Incluso a unos metros más arriba vemos todavía un pequeño rastro de sangre que quedó luego de este terrible impacto que ha llevado a la señorita Sheila Arias hasta cuidados intensivos, compañeras. Ella se encuentra internada actualmente en la clínica Montefiori y está conectada a un respirador artificial. Y Claudia, según tú, como tú lo señalabas, el SOAT en un principio de esta camioneta, de la empresa en realidad, ha logrado cubrir 23 mil soles. Sin embargo, ya no está cubriendo más gastos de hospitalización. Es por ello que la familia nos ha contactado para pedir la ayuda porque ellos están desesperados, no saben cómo conseguir el dinero ya que se le está generando una deuda. Ahora, nosotros estamos aquí con la madre de Sheila. Justamente nos va a detallar qué es lo que está pasando, cuál es el problema, señorito, y la empresa que ustedes han señalado como la culpable, en todo caso responsable del accidente. Buen día. Buenos días. Por favor, quiero manifestarle que mi hija acá ha sufrido un accidente terrible que en este momento se encuentra en UCI. Esta empresa grande, Incatech, ha sido culpable. Acá estamos en el lugar de los hechos donde mi hija estaba yendo por el carril incorrectamente. Sin embargo, este señor, este chofer maldito, lo arrasó, lo botó a mi hija, lo atropelló y luego todavía con esa velocidad que iba se paró más allá. Eso indica que tenemos las cámaras. Y hoy día volvimos acá al lugar. Había una cámara de ella del Monumental, de lo que es de la municipalidad, está rota. Acá hay otros indicios, acá hay algo que han hecho. Señora Credi, ¿cuál es el estado de su hija? Entendemos que tiene traumatismo encéfalo-craniano y que me comente también el tema del SOAT que no está cubriendo más los gastos de hospitalización. Se le está generando a ustedes una deuda. Sí, estamos ya con deuda con alrededor de 10 mil soles y le pido a Incatech que active urgentemente el seguro de terceros para que mi hija se siga atendiendo porque todavía ella está en UCI. ¿Qué quiere decir? Estás en UCI en estado de gravedad. Estamos acá también gracias al doctor Mario que nos está ayudando, apoyando al doctor Mario Arriba. ¿Cuál es la respuesta que les ha dado la empresa Claudia, Pamela? Porque en un primer inicio la empresa Incatech que ha mencionado aquí la señora Credi se hace cargo, ¿verdad? Con estos 23 mil soles, pero ya, ¿no? Perdón, perdón. La empresa Incatech, no, ese es del SOAT del carro, del automóvil. Lo que falta acá es de la empresa Incatech, del chofer mismo, su responsabilidad. No abona ni un sol y la empresa que debe asumir eso. De lo que es de acuerdo a la ley del SOAT ya se agotó. Ok. Ustedes están haciendo el llamado para que la misma empresa, ¿verdad? Tenemos aquí también a la hermana de la señorita Sheila, que le hacen el llamado respectivo para que la empresa tome ya cartas en el asunto porque lo que le está pidiendo la clínica, además, en todo caso, es trasladar a su hermana y esto es bastante grave por el estado en el que ella se encuentra. Sí, mi hermana se encuentra en estado crítico. Ella ha tenido una operación de traumatismo en el céfalo craneado en el lado izquierdo, donde ha tenido la parte más que se ha desangrado. Y ahí podemos ver que están las huellas de sangre, donde ella ha caído al momento que el furgón, el camión furgón BMA 785, placa 785, fue quien la empujó porque estaba a excesiva velocidad. Entonces, la familia, compañeras, está bastante desesperada. Aquí tenemos algunas de las cuentas de ahorro y mientras las vamos ponchando para que las personas interesadas se nos ayuden a preguntarles si ustedes tienen alguna consulta desde estudio, compañeras. Más que consulta, bastante claro, ¿no? Lo que ha ocurrido, no solo por las imágenes, sino por el estado en que se encuentra, lamentablemente, esta joven tras este accidente. Así que apelamos a que esto pueda servir para que los responsables se hagan cargo. Su familia está desesperada. Vamos a colocar y a ver si, Ayrton, puedes repetir el número que está sosteniendo en el cartel el familiar para apelar a la solidaridad de quienes nos ven esta mañana. La cuenta de ahorros es de BCP, 19-40-100-6361-025, a nombre de Credi Sotelo. Esta familia necesita todo el apoyo para seguir adelante con la recuperación de esta joven. Gracias, Ayrton, por la información.